La suertea donde está, la suertea donde está Suelo, 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 toca el suelo Suelo, 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 toca el suelo ¡Viva! ¡Viva! ¡Chíbalo! ¡Viva! ¡Ale con el gato de Jalapa! ¡Ale con el gato de Jalapa! Y aquí te regusta una, te va a usar para que tú te vuelvas No te puedes ganar así, así que ven, ven, ven Te das en la cintura, de ver con tus pocas dudas Que si veas la posura, llora de desabresura ¡Ale con el gato de Jalapa! 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 ¡Viva! ¡Jalapa! ¡Viva! ¡Ale con el gato de Jalapa! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Y ahora, hombres y mujeres, el grido de la señorita. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a dejarse de perejilas! ¡Alecina! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien! 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 De donde va a lo mejor la cabeza mejora el diseño ¡Mamá! ¡Mira el cachaval! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!